Todos ustedes, los seguidores de La Pata del Colibrí, que ahora tenemos seguidores en todas partes del mundo. Hoy es sábado, un sábado del mes de abril. Sábado de abril. 29. 29 de abril. Hoy están con nosotros, por supuesto, que Ángel Monagas, el hombre del calla, quien calla. Dama Sojiménez, bien bateado, tarde hinchado, de verdad, de rumores. Y yo que soy el que me reúno con ellos para oírlos en los días sábados, acá en La Pata del Colibrí. Por supuesto, también está con nosotros Cheo Caten, que hace grandes esfuerzos porque la permisión salga donde quiera que estemos. Hay muchos temas que tratar, pero yo antes quiero decirles que si usted, por ejemplo, quiere comerse hoy en la mañana o mañana domingo unos huevitos fritos, solo con pica pancho usted le cambia el sabor a la comida. Claro, porque pica pancho realza el sabor de la comida. Esta es la salsa roja mexicana, que es la mejor salsa roja del mercado. Es decir, usted coloca sus huevitos allí con unas arepitas rumiantes y le pone entonces un poquito o pocote de salsa roja mexicana y entonces sabrá cómo es que se convierte en unos huevos fritos en huevos a la ranchera. Pica pancho, pica sabroso. También les quiero decir que si usted tiene sus problemas con el aire acondicionado de su vehículo, la casa del compresor. No, no la voy a cantar porque si yo canto la canción, cobro. Y entonces se tienen que pagar. Ahí se enreda la cosa. Entonces se enreda la cosa y lo importante es decir que ese confort es movimiento en la avenida 75. De la 9. De la 9. Ahí está la casa del compresor. Te quiero decir algo. Esto lo consigues en el supermercado acuario. Ya lo tenemos en el supermercado acuario. Y hablar del oeste es hablar de acuario. Ahí está. Hablar del oeste es hablar de acuario. Cuando yo me reúno con Monaga, lo que siento es el balde. Un balde lleno. Hoy sale bien un baldecito. Un balde lleno. Un balde lleno de cerveza. Allí en Milagro Norte, tapioca. Y a gozar. Pero Monagas es un balde para nosotros y un balde para Monaga. Amigos, seguimos con la pata del colibrí. ¿Qué dice Darún Chávez de lo que pasó? ¿Qué ha pasado durante todos estos días que tanto tiene angustiado a Damaso Jiménez? Damaso está muy angustiado. ¿Está muy angustiado? ¿Sí? ¿Con qué tema? Mira, yo creo que la situación del país, y yo creo que Damaso tiene razón para angustiarse. Es preocupante. Yo percibo que el juego está como trancado. Yo percibo que hay un gobierno que no quiere ceder ante la protesta popular y hay una oposición que se niega a dialogar con el gobierno. Entonces, es necesario encontrar un punto intermedio. Un punto intermedio donde ganemos todos, gane la población. Se trata de destrabar la crisis, de atacar los problemas económicos, de facilitar el ingreso de medicamentos y de alimentos, de asumir una serie de medidas que ayuden a aliviar las penurias que está pasando gran parte de la población venezolana. Pero vuelvo y repito, yo noto que estamos en un juego trancado. O sea, no se están moviendo las piezas. El gobierno está preparando algo, una especie de nuevo grupo de mediadores, que yo no sé con quién será porque el primero, Países Amigos, no tiene. Muy poquitos y los países amigos no son confiables para la mayoría de los venezolanos. Y la oposición, con justa razón, no quiere sentarse en un diálogo sin que exista una agenda clara con unos mediadores creíbles para la mayoría. Entonces, yo percibo que ahí el juego está trancado. La oposición sigue en la calle mientras el gobierno se atrinchea en la represión y en una radicalización que no nos va a llevar a ninguna parte positiva. Bueno, el juego está trancado. Cuando el dominó se tranca, no se sigue jugando. Se cuentan las fichas y el que menos tiene, gana. En la política no es así. En la política el que menos tiene es el que pierde. Es correcto. ¿Eso o no, mi estimado? Sí, fíjate que hay algunas posturas dentro de la oposición que a lo mejor parecieran que son los que menos tienen y sin embargo, a la luz de la opinión pública, son muy combativas. Es decir, yo creo que hay algunas luces que están encendidas y a lo mejor mientras la oscuridad permanece o aumenta habrá que ver esas luces. Hablo del caso de Henry Falcón y del propio caso de Rosales que dentro de la opinión pública, por lo menos la que se percibe en redes se percibe una opinión muy en contra de ello, pero siempre hay que dejar una luz allí prendida en esos temas. Coincidiendo contigo, ayer le preguntaba a un diputado de la oposición, a Elias Mata, y me decía que el gobierno está cansado de enviar mensajes, pero que la oposición no le va a aceptar ningún mensaje. Y me estaba acordando mucho cuando tú estabas hablando, estaba pensando en eso. Y dijo Elias Mata que el gobierno está cansado. Está cansado. De enviar mensajes. De enviar mensajes. O sea, que el gobierno es el que está apurado y quiere resolver la situación. Pero que la oposición, a mi juicio sabiamente, no puede pisar en este momento. Otro pino más. Sí, porque además la oposición no puede moverse de la camisa de fuerza que ya se puso con respecto a la opinión pública. Entonces, allí va a tener que aparecer algo para desentrabar esa situación. Yo le voy a decir lo siguiente. No es posible. Mira, llueva, truene o relampaguee. Aquí hay que conversar. Yo no sé si son estos o aquellos, pero habrá que conversar. Ahora, solo se conversa cuando las aguas ya definitivamente están desbordadas. Pero yo voy a decir algo que probablemente no... ¿No cae bien? No, no, Sivan. Todo lo que yo digo generalmente cae bien porque yo juego para los dos manos. ¿Cuál está la dos manos? Tú eres manito. Yo bateo las dos manos. No, no, no. El asunto es que, fíjense, lo que pudo haber sido una metida de pata de la oposición en el sentido de aceptar el diálogo y que todo el mundo censuró, resulta que lo que le ha dado a la oposición la presencia hoy del apoyo internacional es justamente haber ido al diálogo. Porque haber ido al diálogo mostró que la oposición tenía interés en resolver la situación y que quien paró el diálogo, quien lo ridiculizó y quien acabó con los mediadores, incluido la gente del Vaticano, fue justamente el gobierno. Entonces, fíjate tú como algo que fue cuestionado por la opinión pública, por los trinteros y compañía, terminó siendo un factor importante que inclina la balanza a favor de la oposición en los medios internacionales. Y esas son cosas que cae bien. Yo creo que la oposición ha avanzado muchísimo. Pero el que hable de diálogo ahorita es la oposición. Pero, 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 pero es que... ¿Por qué lo matan? ¿Por qué lo matan? Pero, 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 pero es que... ¿Por qué lo matan? Porque también, también, como dicen por allí... El problema no es semántico, Ángel. El problema es político. Claro, claro. El problema es que tú... Mira, tú le puedes poner el nombre al que quieras. Le puedes poner diálogo, no diálogo, lo que tú quieras que sirva. Lo importante es que tiene que haber acercamientos en todo caso. Y, además, tiene que haber claridad de qué es lo que el gobierno... Si el gobierno está cansado, algo tiene que... Cuando tú estás cansado, algo tiene que haber oído. Tú oyes y tú dices esto puede, esto no puede. La oposición tiene claro qué es lo que quiere. Reconocimiento de la Asamblea Nacional. Tiene la libertad de presión política. Cronograma electoral. Cronograma electoral. Y la ayuda humanitaria. Y la ayuda humanitaria, pero... En esas cuatro cosas hay cosas que son unas más prioritarias que otras. Claro. Entonces, exactamente. Entonces el gobierno puede decir, por ejemplo, ¿Qué es lo que el gobierno tiene? Todo el poder y poca gente. ¿Qué tiene la oposición? Mucha gente y poco poder. Entonces llega a un acuerdo y dice, bueno, chicos, nosotros queremos asegurarnos que nuestra familia y nuestras cosas sean resueltas. Ahora, para eso no pueden poner a un radical y a uno de la oposición abiertamente. Tienen que poner un tipo que ellos acepten también. Pero es que más que los protagonistas de gobierno y oposición, para poder quitarle la satanización al diálogo. ¿Por qué la gente sataniza el diálogo? Por la experiencia fracasada de noviembre del año pasado. La gente cree que no debemos dialogar. Pero si tú colocas unos mediadores que pueden ser creíbles para... Sin desactivar las marchas. Es correcto. Que fue el error del diálogo. Estoy totalmente de acuerdo. Sin desactivar la agenda de calle. Pero si tú colocas unos mediadores creíbles para la gente, que no sean Izapatero, que no sean Sanferes, que no sean Leónel Fernández, que no sean Corrido, que no sean Carrasca, que no sean José Vicente. Hay que conversar. Yo estoy de acuerdo. Y además, estoy completamente seguro que en la oposición saben que necesitan conversar. Pero conversar en términos adecuados. ¿Para qué? Para que la opinión pública acepte esas conversaciones mientras se mantienen la gira adecuada. Yo quisiera... Puedes tener aquí, Ángel, para participar también en la conversación. Yo pensé que ibas a transmitir solamente... Sí, hermano. Estabas transmitiendo también de Facebook Live. Porque creo que también estamos saliendo por tu cuenta... Por la cuenta de Instagram de Verdades de Rumores. De Verdades de Rumores. Y aquí en Facebook Live por la cuenta personal de Damas Olimenes. Bueno, venía hablando justamente con el profesor cuando veníamos para acá, para el programa. Y bueno, se señalaba justamente lo complicado que está la situación. Quizás por eso, pues, la agustia, que no solamente la tengo yo, la tenemos todo. Porque, como tú dices, el serrucho está trancado. Pero está trancado también porque esto no tiene nada que ver con una oposición que está amenazando con el mantener las protestas. Las protestas no las puede manejar la oposición. Están allí, son latentes. Eso es una situación, por supuesto, de que la gente está muy arrecha. Lo puedo decir así porque estamos en Periscope, ¿no? Sí, porque sí. Está muy arrecha. Está muy arrecha completamente. Y, pues, no es fácil expulsar en este momento el hambre, la miseria, la inseguridad. Todos estos factores que están prácticamente minando. Se terminó la transmisión. Se miró la batería. Bueno, entonces, fíjate, aquí también hay que hablar claro, completamente. Hay que hablarle claro a la gente porque la gente le está metiendo la mentira de que esto, bueno, podemos llegar hasta diciembre en esta situación, ¿no? No importa, podemos subir el número de muertos de 29 a 100, ¿no? Y también por el otro lado se está diciendo, no, mira, esto es una situación como la de febre, la del 2014. Entonces, que ambas posiciones son finitas. Tú no puedes seguir respimiendo eternamente a la gente y puedes mantener a la gente en la calle todo el tiempo. Entonces, bueno, cuando te digo eso es porque aquí es un asunto de interés, de negociaciones. Lo estábamos hablando el profesor y yo cuando veníamos justamente de la cantidad de...